Valen de Viaje es una presentación de Vanesco, Disbater y Lubricantes y Fulgor. Cada vez que vengo a Margarita me quedo en mi apartamento frente al mar. Y desde que Dios amanece junto con mi café, arranco a hacer planes. Hoy comparto contigo los planes que más amo en Margarita. Así que chola, anota, pendiente. Y es justamente aquí, en la isla de Cubagua, donde quiero empezar los planes que amo en Margarita. Porque aquí empezó Venezuela. Y Michelle Peláez conoce el valor de Cubagua. Cubagua tiene tres aspectos que nadie se puede inventar. Su historia, su historia también geológica y arqueológica y las bellezas que esto tiene. Es bien complicado hacer un destino desde cero. Y Cubagua no era un destino en Margarita. Nosotros echamos adelante. Tenemos 20 años en esto. Miren cómo vamos entrando a esta habitación. No sientes nada de calor. Y yo quiero que ustedes vean cómo tiene todo lo que se necesita. Aprovechamos el agua salada para bajar las pocetas. Y agua dulce que recolectamos de lluvia. Tenemos una planta de salinizadora chiquita de barco. Y tenemos un banco de baterías con un inversor que lo que hace es convertir energías limpias en corriente 110 para que la gente pueda prender su ventilador, cargar su celular. ¿Qué edad tienes tú ahorita? Yo tengo 31. ¿Tú creciste viniendo a Cubagua? Sí, yo crecí viniendo a Cubagua. Resultaría imperdonable venir hasta Cubagua y no caminar hasta las ruinas para conocer su fascinante historia. ¿Y qué fue lo que hizo que ya en 1528 Cubagua tuviera rango de ciudad y se le bautizara Nueva Cádiz? Lo más importante aquí, lo que esto representa en la historia, no solamente de Venezuela. O sea, el primer avistamiento lo hizo ya desde Cristóbal Colón, pero después por la fiebre de las perlas se expandió. Y aquí se construyó una ciudad y llegó a tener mil habitantes en la década del 30. Si pensamos en Caracas, Caracas fue fundada en 1567 y 10 años después tenía 300 habitantes. El boom perlífero primero hace que esto, como decían, sea la gran ciudad. Exportar esas perlas a Europa cambió la economía europea para siempre. Ellos realmente se hacen millonarios gracias a las perlas. Los cubahuenses llegan a ser tan importantes que ellos quieren controlar Margarita y el rey se los autoriza también. Eran tantos que se volvieron como locos, digo yo siempre. Y claro, se enriquecieron y generaron entonces la penetración del territorio, lo que nosotros los margariteños llamamos tierra firme. Tú vienes a veces para acá y caminas por estas ruinas y eso te inspira. Esto es un vestigio de lo que no se debe hacer, porque quien no conoce su historia la repite, ¿verdad? Me inspira, yo creo que no solo ver lo que hay atrás, sino caminar de aquí hacia donde tenemos el campamento, lo que hay por delante. El rancho El Chamaco está frente al mar, en Por la Mar. Abre todos los días de susto, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que pueden venir a desayunar, almorzar y también hasta cenar. Miren esta calidad de corocoro. Esto es un corocoro margariteño, ¿verdad? Con arepitas, tostones, salada rallada. Díganme ustedes si esto no es la gloria suprema. Desayunito de pescado frito. Aquí, frente al mar. Aquí llegamos al rancho La Albacora, en el Tunal. Un rancho que la familia alquila por días o para pasar el día. Frente a la playa El Tunal. Aquí se sientan los comensales. Camburcitos manzanos estás comiendo tú, Río. Ah, y aquí la familia preparando el condenio, donde lo que recibes es la brisa y la vista del mar. ¿Qué es lo que estás preparando ahí ahorita? Borcilla, chicharrón y funches. Y aquí viene el pargo a la brasa. ¿Vas a ponerlo? ¿Qué estás haciendo ahorita, Ale? Un ceviche filipino de carita. ¿Qué tal, Gabo? Te voy a decir, caridad, esto es una maravillada. Esto es maravilloso. Y me encanta que me lo hagan publicidad, porque hay quien viene y no me lo hace publicidad. Y eso no me cae bien. Hay que hacer publicidad. Esto está en el Tunal, en la playa del Tunal, entrando por el cacerío, un poquitico antes del pueblo del Tunal. Pueblo del Tunal, península de Macanao. Bienvenidos a la Albuacora. Y aquí está mi nieto, esperándome para meternos en el mar del Tunal. Río, el superhéroe del agua. No consigo visitar Margarita y dejar de saludar a la Virgen del Valle. Agradecerle todo lo generoso que ha sido con mis hijos, a Ariane y Gabo, con mi nieto Río. Y cómo va a recibir a mi nieto, el que viene. Detrás de los baños, arrumada, sin poder entrar, está esta cara maravillosa de la Virgen que tienes que ver entre los barrotes. Playa del Agua. Siempre Playa del Agua. Mi playa favorita en Margarita. Especialmente después que quitaron todos los locales y la dejaron así. Amplia, franca, especialmente al final de la tarde, cuando la luz es leve, cuando el sol no pega tan fuerte, cuando estamos los pocos que apreciamos este instante. Mis collares favoritos en todo Margarita los hacen Iraida y su hija Francis. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en esto de hacer y vender collares? Como cinco años. ¿Y siempre a qué playas van ustedes? A Playa del Agua y a Playa Parquitos. ¿Ustedes tienen alguna cuenta de Instagram por donde las puedan seguir? No. Hay que esperar a conseguirlas en la playa y ya está. Bueno, pues estén pendientes, madre e hija vendiendo collares. Yo siempre les compro. Son mis favoritos en todas las playas. Un favorito en Margarita, llegar al Tirano, donde están este montón de peñeros, siempre aquí. Y desde aquí arrancando, en ese peñero que está aquí, que ven ahí a lo lejos, para irnos a los frailes, que está allí al fondo. Les sigo contando. Y llegamos a los frailes. Son apenas 40 minutos de navegación desde el Tirano y nos ha tocado un mar maravilloso. Miren cómo está este mar, miren esa transparencia. Y allí, la isla de Margarita. La familia feliz que los trajimos aquí a los frailes, todo el mundo contento. Y aquí llegamos a Punta Payape, que es donde vamos a hacer snorke, que es lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos dos virgencitas del valle, que fueron las primeras que lanzaron. Están a unos 7 metros de profundidad, en un arenal, muy, muy lindas. ¿Por qué? Para que la corriente, poco a poco, nos vaya a ir jalando hacia acá abajo. Tenemos una profundidad entre 10, 15 metros y 6. Hay mucho coral por aquí. Traten de no acercarse mucho hacia las piedras allá, para que las olas no nos vayan a empujar. Y aquí se puede venir a hacer snorke. Me he vuelto cauta. Entonces pedí salga vida para no cansarme. Pero bueno, ahí no les voy a enseñar. Me lo estoy gozando, porque el agua está rica, súper transparente, son las doces. Es perfecto para hacer snorke. Bueno, creo que yo les enseñé bastante de los que les voy a enseñar. Es riquísimo. Con mi salga vida, pues me siento mucho más segura, porque me canso, Dios, me canso. Ya soy una señora mayor. Y estos son los pez lecón, que los acaba de sacar a Drunwald. Cómelos en el sol, Iván, para que se vean. Eso es bueno sacarlos, porque es bueno sacarlos, Iván. Es un pez invasora. No tiene mucho depregador natural aquí. Se regó demasiado, que aparte es muy voraz. Entonces ha creado bastante desequilibrio. Es un pez león hermoso, pero malandro. Y lo vamos a convertir en un ceviche. ¿Cuáles son las espinas venenosas, Iván? Que tiene aquí sobre el lomo. Aquí en Anales también tiene las tres primeras, pero son venenosas. Ajá, estas tres que están acá. Pero es bien bonito, ¿eh? Aquí está Goyo, listo para preparar los pez león. Goyo, ¿qué cuidado tienes que tener? Por las puyas, ¿no? Las puyas, estas que están acá, estas que están aquí y aquí. Esas son las peligrosas. Sí. Aquí está Goyo sacando directamente el filé. ¿Qué tienen? Miren qué blancura de carne. Ahí está. Miren cómo queda. Y ahora eso se toca. Esto no se lo comen ni los pelícanos. Aquí están las niñas probando el ceviche. Vamos a ver qué les parece. Con leche de tigre. Todas ansiosas probando el ceviche. Como verán las caras. No están probando, están jartando. Y aquí sí es verdad que vamos a probar el ceviche de pez león. Miren esta maravilla. Para bañarte esta ricura de playita donde como verán no hay nada, sino ustedes los que vienen a este paseo. Aquí me meto. ¡Uf! ¡Qué sabroso! ¿Qué significa los frailes para ti, Goyo? Mira, los frailes para mí es algo muy bonito. Todos hacemos buceos, aquí hacemos el norque. Es una experiencia muy bonita. Y aquí volvimos, sanitos y felices. Ahí está nuestro barco. Y aquí está todo el mundo contento. Tremendo viaje. Un, dos, y un, dos, tres, y... En toda la entrada para pasar en la calle Coquín Manegro está trocadero. Este tortito verde que ven allí. Y todo lo que tiene que ver con cochino aquí es glorioso. Este sitio se lo recomiendo muchísimo. Y aquí es donde se come. En esta mesita debajo del árbol. ¿Qué les parece este chicharrón? Aquí tienen la arepa de chicharrón con queso guayanés. Ustedes han visto algo más glorioso. Miren, el crujiente de esta arepa no tiene padrote. Miren esta capita. La perfección. Vengan para acá. Cuando ustedes van hacia Playa Huacujo, se van a fijar en este letrero. Les recomiendo que se paren aquí porque Luis Hernández, todos los días del mundo, está aquí desde las nueve y media, a diez de la mañana, hasta las cinco de la tarde, ofreciendo sus cocadas. ¿Desde cuándo estás haciendo tú, tu cocadas? Mira, desde hace dos años. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es puro coco. Aquí no llevan leche ni nada por el estilo. El coco tiene todo. Aquí va. La cocada. Momento de la verdad. Es puro coco. Es riquísima. Riquísima, riquísima. Vengan para acá. Se las hace el lito. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Sandra y Vanessa, una caraqueña y una margariteña. Y aunque ambas lo que querían era explorar el mar, terminaron metiéndose en las montañas y en todos los encantos de Margarita, que son mucho más que sol y playa. Siempre las islas del Caribe son sol y playa. Eso es lo que se viene a hacer aquí. ¿Qué hizo que ustedes resolvieran que esto era bastante más que sol y playa? Bueno, la verdad es que precisamente para tratar de hacer algo diferente, para que la gente vea que en Margarita hay más cosas. Hay personas que nos han dicho, pero es que en Margarita hay montañas. Y nosotros, claro que sí, hay montaña, hay historia. Y hay muchas cosas interesantes que contar y que dar a conocer. Bueno, aunque ellas exploran las montañas, hoy estamos las tres en las Salinas de Pampatar. Las Salinas de Pampatar son llamadas realmente la ruta de Mampatar. Porque Mampatar viene del vocablo walquerí, que significa pueblo de Lázaro. Y cuando te pones aquí a las Salinas, ves a la gente trabajando, dices, ¿cómo esto no se le da el valor que se le debería? Porque no solo es pescador, porque no solo es salinero, también sacan las lajas de Pampatar. Es un trabajo hermoso que hay que contar y enamorar a todo aquel que nos visita aquí en Oaxaca. Bueno, como verán, con estas muchachitas nos vamos convencidas de recorrer las Salinas de Pampatar y todo lo que hay en esta isla. Seguimos caminando. Aquí nos conseguimos a Francisco, sacando la sal. ¿Desde cuándo trabajas tú en esto? Como tres semanas. Ah, sí, ¿tú no eres de aquí? Sí, soy margaritaña, pero soy pescador. ¿Y qué te parece trabajar con la sal? Bueno, trabajar con esto es un poco fácil, pero también hay que echarle bola. ¿Tú también salas los pescados? Claro, así como cuando vamos para campaña. O sea, ¿ha sido bueno para ti aprender este oficio también? Claro, uno en el estadio tiene que aprender uno un poquito de cada cosa. ¿Y qué me consigo a Berta también, sacando sal desde temprano? ¿Somprano? Sí. Ajá. Esos todos los días. Que uno viene a las 5, 5 y media de la mañana, hasta las 8, hasta las 9, antes que el sol caliente más. ¿Y desde cuándo estás haciendo tú esto, Berta? Uy, de toda mi vida. ¿Qué edad tienes tú? 65. ¿Cómo aprendiste tú a sacar la sal? Con mi mamá. Desde pequeña, de los 7 años, sacaba sal con mi mamá. Iba a la escuela y después de la escuela me venía para acá con mi mamá en la tarde. Para verte las manos. Mis manos. ¿Son manos de pura sacasal? Sardina porque yo también soy pescadora. ¿Ah, sí? Me voy con los mandingas acá a la sardina. Margariteña, margariteña. Hasta la muerte y la sepultura. Berta, ¿y tú vas a seguir trabajando así? Claro. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Claro. Lo muy curioso de esta laguna es que hace dos años no había ningún tipo de ave aquí. Después de pandemia se comenzó a formarse lo que son artemias y aparecer ciertas especies de pececitos. Lo que ocasionó que, en positivo, que vinieran estas aves a alimentarse e incluso se quedan aquí a reposar y a dormir. Y antes no las teníamos. Ustedes se dan cuenta la maravilla de andar con quien sabe. Pues te explican todo lo que tiene esa laguna. Miren la laguna. Otra de las paradas en el camino es ver cómo se sacan las lápiz. ¿Cómo es este trabajo que hace estos topos de Pampatalla? Todo es súper rudimentario. Pico, pala, asadón. La verdad es que es bien interesante. Y, como decía, es tan perfecto que tú dices cómo lo hacen. Pero bueno, es la disposición del margariteño. Llegamos a la Cueva del Bufón, que es donde se termina esta ruta. ¿Cuál es la historia de esta cueva? La Cueva del Bufón, dicen aquí en la población, que venía un señor caminando desde Bergantín. Y desde lo más alto de esa montaña divisó lo que era esta cueva. Y dijo, yo ahí me quiero ir a vivir. Entonces agarró todos sus corotos y se instaló en esa fría y húmeda cueva. Y se quedó a cuidar todo lo que bordeaba este sector. De la noche a la mañana, desapareció. Y la gente de la zona dijo que fue que la Madre Luna se lo llevó. Y cuando tú vienes a este lugar, dicen los de la población o del sector, que vienes con el amor de tu vida y estás en este lugar con él, eso va a ser amor eterno. Porque ese era el amor que tenía Bufón por todo este ecosistema que nos rodea hoy en día. Por eso se llama la Cueva del Bufón. Qué bonito, ¿verdad? Ahora me gusta romper corazones. La realidad es que se llama la Cueva del Bufón por el bufido. Que es como cuando un animal está molesto, que aspira y por la boca. Bueno, imagínense ese sonido, las olas reventando con la cueva antes de que se cayera. Y bueno, ahí realmente es porque se llama la Cueva del Bufón. Y estas son las historias que cuentan este par de muchachitas, Sandra y Vanessa, con su Explora Margarita, que las dejó aquí metidas en Margarita para siempre. La una margariteña y la otra navegada. Que ya se me empató mucho. ¡Gracias!